El general Salvador Sin Fuego Cepeda, secretario de la Defensa Nacional y el emirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de la Marina, encabezaron este miércoles 28 de febrero la ceremonia inaugural de la exposición Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México. Esta exhibición, integrada por 16 stands de la Secretaría de la Defensa Nacional y 3 de la Secretaría de Marina, contempla la muestra del equipo, el vestuario, el adiestramiento y la evolución y transformación de las Fuerzas Armadas en México. Nos sentimos orgullosos de materializar en coordinación con el gobierno de la entidad la exposición militar Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México. Magna exposición que será exhibida a partir de esta fecha y hasta el 25 de marzo de este año, en donde la sociedad zacatecana en 18 stands y 12 áreas interactivas podrá conocer algunas de las actividades que realizan los marinos y soldados de México. En estos días podrán apreciar diversos vehículos, aeronaves y embarcaciones con los que cuenta la Armada, el Ejército y Fuerza Aérea. Asimismo, se les expondrá la forma de cómo nos adiestramos para cumplir con las misiones que se nos asignan en aras del bienestar de la ciudadanía. El gobernador Alejandro Tello Cristerna reconoció la labor que día a día realizan los elementos de las Fuerzas Armadas en defensa de la soberanía nacional. De antemano quiero agradecer a los empresarios zacatecanos, he aquí una muestra que trabajando juntos, sociedad y gobierno, se pueden hacer las cosas. Ustedes son parte importante de que hoy podamos estar haciendo realidad este gran esfuerzo. Es un esfuerzo para acercar y dar a conocer el trabajo que realiza una de las instituciones más importantes del Estado mexicano, nuestras Fuerzas Armadas, quienes ya con más de 105 años de existencia han sido el baluarte de la unidad nacional al encargarse de resguardar la soberanía de nuestra nación y la paz en nuestro territorio. Por siempre, el pueblo mexicano ha sido testigo de su entrega absoluta, de su inquebrantable vocación de servicio y del profundo compromiso que tienen por su país y por sus habitantes. Eso, eso es pasión por México. Esta exhibición ha estado en más de 20 ciudades, en las que ha sumado más de 25 millones de espectadores, con el único objetivo de que los mexicanos puedan conocer a detalle el trabajo que las Fuerzas Armadas realizan día a día en favor del país y de los ciudadanos. La muestra militar permanecerá hasta el 25 de marzo en la Unidad Deportiva Benito Juárez, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. Con imágenes de Miguel Correa, Paristá Informativo César, Franco Elizondo Márquez. Con imágenes de Miguel Correa, Paristá Informativo César, Franco Elizondo Márquez, con el otro lado a 6 de la mañana a 7 de la tarde y el 즉ar información con las Fuerzas Armadas. El otro lado a 4 de la mañana a más de 24 en el Ministerio Málbum, Márquez. Gracias por ver el video.